Bueno, vamos a hablar con el coordinador de seguridad, con Walter Panto, sobre dos hechos. Uno, positivo, podríamos decir, el recupero de un vehículo. Y por el otro lado, hubo un robo, un escroche. Buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Estela, buen día. Sí, efectivamente, con relación al hecho ocurrido el 10 de abril, en donde, bueno, tres vestidos de policía con un automóvil negro sustrajeran una EcoSport, ahí en calle Favolora el 900, en donde funciona un supermercado. Bueno, hoy tomamos conocimiento por parte de la hija del dueño del supermercado que estaban en la Fiscalía de Arroyo Seco, en la Fiscalía de San Nicolás, y que lo habían notificado de que habían encontrado el vehículo, tanto el vehículo robado al padre, como el que habían utilizado para la sustración de ese vehículo. Así que, bueno, lo tienen secuestrado en San Nicolás. O sea, ¿encontraron también a los autores del hecho? Sí, supuestamente encontraron a los autores del hecho también. Eso es decir, la hija del dueño me dijo que le habían notificado de que fuera a buscar, decía, a reconocer el vehículo que le habían sustraído. Bueno, pasó un mes, pero tuvo de alguna manera una solución ese hecho. Y sí, efectivamente. No lo esclarecieron acá, bueno, pero lo esclarecieron en San Nicolás, así que, bueno, está recuperado el vehículo. Y en el día de ayer hubo un escruche. Sí, efectivamente hubo un escruche, como así lo denominamos nosotros, en donde, bueno, el personal de comando se acerca al lugar del robo, manifiesta el dueño que sí, que efectivamente él no estaba en la casa, le habían ingresado. Es una casa a la cual se ingresa por pasillo. Sí, por un pasillo. Por un pasillo, es General López 360. Sí, General López 300, así que o no. Y, bueno, los indica como si fuera el autor, le decía, el muchacho dice, aquella persona es la que ingresó. ¿Cómo se da cuenta? Porque en la quinera, es decir, en la agencia de lotería, le mostró las filmaciones y se ve cuando el muchacho este, el autor del hecho, ingresa a la casa y se lleva dentro de una frazada un televisor de 32 pulgadas y una notebook. El personal procede a la detención realiza una recorrida por la inmediación, encuentra la frazada, no asilo de artículos secuestrados, es decir, robados. En el día de la mañana, bueno, la fiscalía ordenó una serie de medidas y las medía un orden de allanamiento a la casa del autor del hecho y, bueno, ahí recién informaron que quedó demorado y detenido a disposición de la fiscalía. ¿Esta persona habría entregado el producto del robo a alguien más? Sí, efectivamente, dijeron que había un automóvil, que había un automóvil del otro lado de la vía que había visto. Esperando. Sí, esperando y que le habría dado las cosas del automóvil, el automóvil se fue. No obstante esto, la persona volvía, según lo que decían, a seguir buscando cosas. Pero bueno, fue interceptado por la policía y, bueno, y a Dios gracias, ahí está demorado en la comisaría. Claro, como había podido entrar y salir sin ningún problema, volvía a hacerlo para seguir llevándose. Claro, pensó que podía volver a ingresar nuevamente. Bueno, lo positivo de esto es que está detenido. Esperemos que siga estando detenido. Sí, sí, la fiscal ordenó la detención, así que bueno, ahí hicieron todo y están remitiendo la Rosario.